Presenta WowMX.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información Ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando A quien si yo fuera servidor público A través de la pantalla de WowTV Antes hasta LTV Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a platicar acerca de la reforma electoral Es un tema bastante delicado Un tema que nos tiene a todo el país Y más allá de nuestras fronteras Se está platicando sobre el mismo Está o no en riesgo la democracia Sobre ese tema vamos a platicar con El diputado federal del PRI Que ya lo tengo aquí en pantalla Javier González Sirión Es un gusto saludarte ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien Muchos saludos a todos A todo el auditorio y a ti Muchísimas gracias Javier Bueno pues Vamos de lleno con el tema Porque Pues todo el mundo está hablando Acerca de esta iniciativa De la reforma electoral Que 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 mandó a Ahí a la cámara de diputados Este el jefe del ejecutivo federal El presidente Andrés Manuel López Obrador A ver vamos a arrancar de lleno Con la pregunta que yo hacía Al inicio de este espacio ¿Está en riesgo o no la democracia Con esta iniciativa? Absolutamente sí En completo riesgo la democracia Incluso López Obrador Está mandando una reforma Y está dándole a entender A la opinión pública Otra cosa completamente diferente Es decir está mintiendo Él está diciendo que va a eliminar Plurinominales Y lo que va a hacer con su propuesta Es que todos los diputados Sean plurinominales Es decir lo que quiere hacer Es una lista por estado Y que en esa lista Numerada del 1 Dependiendo del tamaño del estado Por ejemplo el estado de México Tendría 40 diputados Del 1 al 40 Se vote por el partido Y se elijan esas listas De acuerdo a las conveniencias Del propio partido O sea van a acabar siendo No los que van en la calle Tocando puertas Y ganándose el voto de la gente Sino los que están Más allegados al poder Que van a estar En los lugares preferenciales En esas listas Además Eso de elegir A los consejeros del INE Elegir también A los miembros Del tribunal electoral Ponen gran riesgo La democracia Si esta reforma De López Obrador Llegara a pasar Cosa que no creo Y que voy a luchar Completamente en contra Para que no pase Estaríamos en riesgo De un régimen Tiránico Durante décadas En donde el presidente O el secretario De gobernación Deciden las elecciones Y pueden hacer Absolutamente Lo que les dé la gana Como lo hacía El gobierno En los setentas En donde decidían Cuántos votos tenían Y simplemente decían Quiero tener Tres millones de votos Y ponían Tres millones de papeletas Y había Tres millones de votos En contra De la ciudadanía Y con un régimen Que puede rayar En la tiranía E ir en contra Absolutamente De los más Esenciales Derechos humanos Y de las libertades Y yo estoy Representando La Ciudad de México Y tú sabes Que yo aspiro A la jefatura Del gobierno Tengo que defender Las libertades Individuales En esta ciudad Y la principal Es al derecho A un voto Efectivo Y que se tome En cuenta En todas las elecciones Entonces Si está en riesgo La democracia Vamos a luchar En contra De esta reforma De López Obrador Y yo te anticipo Que en las cuentas Que yo tengo No debe de pasar Y que yo voy A votar en contra Fíjate que me llama Mucho la atención A ver Esta iniciativa Por lo siguiente Todos pensaríamos Que obviamente Todos los aliados Van a votar Y yo me Digo Esa es una obviedad Lo que estoy diciendo Por supuesto Morena Partido del Trabajo El Verde Todos esos Van a ir juntos Pero mi pregunta En este sentido Porque tú estás Dentro de la Cámara De Diputados Tú has visto Algunos diputados Que por supuesto No quieran dar su nombre Pero digan Oye yo no quiero Estamos hablando De Morenistas Del Verde Del Verde De algún otro partido Del PT Que no quieran Que no quieran Algunos puntos Mira tú sabes Que con 13 votos Del PRI Sí Tenemos garantizado Que no pasaría Ninguna reforma Constitucional Y yo por lo que He hablado con mis Compañeros Si hay muchos Del PT Que están en contra También Porque Si hacen lo que Dice López Obrador El PT Quedaría con dos Diputados Únicamente tendría Dos diputados Independientemente Que pueden perder El registro Quedaría con una Representación mínima En la Cámara de Diputados Pero independientemente Porque todo se lo llevaría Morena Esta reforma está hecha Para que Morena Se lleve Absolutamente todo 75% De los diputados Los tendría Morena Y tendrían Facilidades para hacer Absolutamente todo Entraríamos en un régimen De una tiranía Absoluta Por parte del Ejecutivo Entonces yo lo que Te puedo anticipar Es que yo estimo Que tenemos los votos Suficientes Para que no pase Ninguna reforma Constitucional Electoral Y yo voy a luchar Para que se conserven Para que aumenten Convenciendo a mis compañeros Hablando con mis compañeros Ya muchos están convencidos Y esto Pues debe de ser Absoluto Porque no hay vuelta de hoja Con la electoral Si llegara a pasar México El México El México De las libertades El México De la democracia Que tantos años costó Se acaba Bajo la tiranía Del presidente Y de su partido Morena Oye Javier El asunto A ver Para que nos platiques Algunos puntos El asunto De los consejeros electorales Lo que están Lo que están promoviendo Es de que El El ciudadano O nosotros como ciudadanos Votemos Votemos por ellos Estamos bien Es correcto Pero entonces Suena bonito Eso quiere decir Que ellos tendrían Que hacer campaña O no Ahí no entendí Mira a ver Imagínate Si alguien va a un puesto De elección popular Y no hace campaña En Estados Unidos Los sheriffs Famosos Son electos Por el Popularmente Y hacen campaña Entonces ahí entras En de donde viene el dinero Ahí entras En partidos políticos Que van a apoyar A unos O a otros Y entras En deslegitimizar A un puesto Que debe ser Completamente ciudadano Convirtiéndolo En un puesto Prácticamente De partido político Con todo Lo que eso conlleva O sea Si alguien es apoyado Por el presidente Tiene amplias posibilidades De ganar Le van a meter dinero Que están Ahorita estamos viendo La campaña de Sheinbaum Que pues es Es multimillonaria De donde sale el dinero Pues de las arcas del estado No hay de otra Y aquí sería algo Muy parecido Entonces tendrías Funcionarios Del INE O del tribunal electoral Que le deberían A un partido político Otro En este caso Le deberían a Morena Su posición Entonces No serían Funcionarios Neutrales Serían funcionarios Que estarían Bajo las órdenes Del secretario De gobernación Que así lo está poniendo López Obrador En su reforma O del propio Presidente de la república Si el presidente Les dice Quiero menos votos aquí O más votos acá No lo van a hacer Porque además Les estarían dando Todas las armas Híjole Eso está Bastante delicado ¿Qué es lo que Están mencionando Por ejemplo En el caso del PRI En el caso del PAN Porque en algunas cosas Me queda claro Que van Van juntos En muchos puntos Muy Digamos que Que le convengan Al país ¿Qué hacer Precisamente Para pararlo Dentro de lo que Es el congreso De la unión? A ver Dentro del congreso Están Ya hicieron un grupo A mí me preocupa Me preocupa mucho Porque En el entendido De que esta reforma Tal como está No va a pasar Y ya lo anunciaron Todos los coordinadores Están haciendo ahora Un grupo De análisis En donde hay Siete diputados De cada partido De análisis De todas las propuestas De reforma electoral Que hay Son más de cien Propuestas que hay En el congreso Entonces Lo que están haciendo En pocas palabras Es un Un Frankestein electoral En donde van a tratar Morena va a tratar De pasar Lo más parecido A la reforma De López Obrador A lo mejor Un poquito Descafeinada Pero con los mismos Durísimos efectos En contra De la voluntad De los ciudadanos Y a favor De un régimen Totalmente Dictatorial Y totalmente Tiránico Que se puede dar Cuando se pierda La democracia En este país Yo te anticipo Yo en lo particular No voy a votar Por ninguna Ninguna Reforma electoral En este periodo Que se presente Con las bases De la reforma Del presidente Así esté Completamente Descafeinada Así esté Muy suavizada No podemos permitir Ni movernos Ni un milímetro Ahora va a haber Una marcha El día 13 Para proteger Al INE Yo más bien digo Que es para proteger A la democracia De este país A todo lo que hemos ganado A los propios Derechos humanos Porque En el momento Que no hay Un voto válido De los ciudadanos Un voto Democrático De los ciudadanos Al gobierno Ya no le interesa Absolutamente nada Si el gobierno Sabe Que puede Con un botón Me preocupo por esto También la urna electrónica En este momento Con un botón Generar Un millón de votos O desaparecer Un millón de votos Y ganar elecciones Así Sin El apoyo Real De los ciudadanos Es un pasito A que el gobierno Vaya a tu casa Toque la puerta Cometa arbitrariedades Haga lo que le dé Absolutamente la gana Saque dinero De las finanzas públicas Los utilice Como le dé la gana Ya lo están haciendo Pero esto En las elecciones Se puede acabar Si no hubiera Elecciones válidas Imagínate Lo que puede ser Un gobierno Con cada ciudadano Una tiranía absoluta Y una falta de respeto A los derechos Individuales y humanos Y eso Yo lo voy a proteger Híjole De verdad Está muy delicado Lo que mencionas Vamos a la primera pausa Estamos aquí En si yo fuera Servidor público Regreso ¡Gracias! 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 Wowmx.tv ya estamos de regreso a quien siguió fuera servidor público a través de la pantalla de WauTV platicando con Javier González Sirión que es diputado federal del PRI nos estamos hablando de esta iniciativa de reforma electoral algunos puntos bastante delicados de lo que nos está mencionando el diputado PRIista híjole es que hay muchos puntos que comentar Javier mencionabas en el primer bloque acerca de esta urna electrónica a ver por qué por qué no confías en ella platicanos mira yo creo que es el tiempo y es el momento este país está completamente polarizado se tienen que hacer pruebas de una urna electrónica que funcione imagínate tú si cambias el tema electoral cambias al instituto cambias a los funcionarios el año que entra se van a renovar cuatro de los funcionarios más importantes del instituto nacional electoral incluyendo al presidente morena tiene como poner a los cuatro tiene porque los organismos que los que los ponen morena tiene mayoría o tiene el organismo completo la comisión de derechos humanos la cámara de diputados etcétera entonces imagínate tú que venga una urna electrónica y un partido que ya demostró no ser democrático que ya demostró engañar a la población un día sí y el otro también queriendo engañarlos con votaciones para que siga López Obrador votaciones a mano alzada para que se elimine un proyecto en Mexicali de una cervecería en fin o sea una persona que es completamente antidemocrática y un partido que es antidemocrático manejando las urnas electrónicas por primera vez claro no debemos de permitirlo ellos podrían manipular las urnas electrónicas o el sistema de votación o el software que está atrás del sistema de votación para tener un millón de votos más o quitar un millón de votos a la oposición y ganar elecciones no es para nada el momento en el que se deben de probar estos sistemas de votación que sin duda operan bien en otros países pero otros países que ya pasaron por esto yo creo que la elección del 24 debe de ser con las reglas actuales no con reglas nuevas que no estén completamente probadas y la urna electrónica también hay que votarla pero hay que votarla para la elección del 27 y hay que votarla en la nueva Cámara de Diputados que venga después de las elecciones del 24 hoy no confiamos los ciudadanos en López Obrador ha dicho demasiadas mentiras no confiamos en Morena ha destrozado al país y ha dicho y hecho un desastre completo en todos los ámbitos y queremos que las elecciones sean con las mismas reglas que ganó López Obrador en 2018 esas deben de ser las votaciones en 2024 reglas que están claras que están probadas y que estamos a menos de dos años desde que se efectúe esa gran elección de 2024 yo pretendo estar en la boleta para jefe de gobierno y voy a defender con todo desde aquí de la Cámara de Diputados que las elecciones del 24 sean las mismas reglas para que tengamos la gran oportunidad de sacar este régimen absurdo que tenemos oye lo que se está ya viendo ahí en la Cámara de Diputados sobre esta reforma electoral ¿da tiempo para que la saquen este año o se van a tener que esperar la siguiente periodo? Mira todo depende de como todo aquí en la Cámara de Diputados depende de la mayoría Morena como mayoría y tiene mayoría de votos en la Junta de Coordinación Política puede decir que se vote mañana cambiar la orden del día y decir que se vote mañana definitivamente que ellos podrían decir se va a votar el presupuesto la semana que entra entonces vamos para bastante ocupados en eso pero podrían decir una sesión extraordinaria digamos el lunes y votemos la electoral de López Obrador nada más que saben que esa reforma no va a pasar ellos ya sondearon en los diputados de la oposición y saben que vamos bastante sólidos en contra de esa reforma lo que están haciendo es un engaño están tratando de engañar a la población haciendo este ejercicio de consenso entre los partidos políticos para revisar las más de 100 iniciativas viejas y esta nueva que hay en la Cámara de Diputados en materia electoral y sacar algo que medianamente tenga consenso de algunos partidos eso lo pueden hacer el minuto que ellos quieran esa es la realidad ahora es muy riesgoso votar por ejemplo la segunda vuelta en la elección presidencial yo estaría a favor de eso pero ellos no van a estar a favor porque imagínate si hubiera una segunda vuelta en la elección presidencial vamos en coalición vamos a pensar PAMPRI PRD y Morena BRPT vamos a pensar y Movimiento Ciudadano va con su candidato el que escoja las encuestas más o menos nos dan 8 o 10 puntos arriba la coalición de Morena de la coalición PAMPRI PRD y Movimiento Ciudadano tendría el resto de los puntos pero ninguno llega al 50% entonces en una segunda vuelta pasaría el candidato quien fuera de la oposición PAMPRI PRD y el del grupo y Claudia Sheinbaum que casi seguro va a ser la candidata de Morena entonces pasarían esos dos ya en una elección donde no están otros partidos o otras opciones algún independiente por ahí nosotros ganaríamos esa elección o sea el contra el candidato de Morena es mayor al que está a favor del candidato de Morena entonces en una segunda vuelta ganaríamos sin duda sin embargo yo no votaría eso con otras cosas que seguramente van a venir pegadas porque lo que estaríamos haciendo es regalarle el árbitro electoral al presidente y entonces va a ser todo quien ponga él al cargo a lo mejor lo vuelven a llamar para que él ya tiene experiencia en este tipo de cosas y van a hacer todas las trampas posibles para no soltar el poder este presidente y este gobierno Morena quieren quedarse con el poder para siempre y lo están demostrando mandando esta reforma electoral esta está dedicada para que se queden ellos con el poder para siempre a la malagueña por eso es tan peligrosa esta reforma electoral y por eso tenemos que estar yo te lo estoy diciendo abiertamente creo que pocos diputados lo hacen abiertamente voy a votar en contra de cualquier reforma electoral que tenga cualquier viso de la reforma de López Obrador constitucional cualquiera así venga sumamente descafeinada y mucho más amigable abajo de eso es un engaño porque abajo viene algo mortal para los ciudadanos en este país claro oye a ver nosotros como medios de comunicación de repente vemos las columnas de diferentes destacados periodistas y vemos comentarios en redes sociales y se dicen muchas cosas yo te preguntaría que tú estás ahí como protagonista en el Congreso de la Unión ¿hay amenazas en contra de los diputados de oposición para que voten a favor o no ha habido amenazas? mira si hubo amenazas y presiones en las dos votaciones constitucionales anteriores la la prórroga que mal llamada militarización porque fue una prórroga de lo que ya está este y la reforma eléctrica pues en esta mucho más esta es esta para mira para el régimen la reforma eléctrica era un tema sectorial era un tema de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad de pesos centavos finalmente esta reforma electoral es el control del país durante las próximas tres o cuatro décadas es el control de la vida de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país es decir esta va a ser la mayor y más importante votación que vamos a tener en la Cámara en el periodo en toda la legislatura inclusive no van a cesar las presiones las amenazas y todo tipo de ofrecimientos amenazas y presiones va a haber ya habido y va a seguir y aquí si tenemos que ser muy firmes en todas muy firmes y no votar con el régimen en esta porque ponemos el riesgo el futuro de hijos y nietos nuestros durante décadas imagínate lo que era inimaginable que tus hijos o tus nietos en 20 años vivan en un régimen totalitario tiránico quizá como fue México en los 70's o en los 60's eso no lo podemos permitir y hoy estamos en condiciones de frenar esa votación y de hacer pues que se retire completamente esa reforma y que no vuelvan a presentar una reforma de ese tipo hoy estamos en las condiciones y vamos a ejercer nuestro voto para que esto no suceda y México sigue en el camino democrático hay elecciones en el 24 y ahí les vamos a ganar y ahí los vamos a echar para siempre de este país ¿cómo ¿cómo sientes el ánimo de los diputados o sea de los los diputados del PAN los diputados del PRD y lo menciono por el asunto de que aunque no se ha cancelado la alianza va por México digamos está en stand-by pero como finalmente es una cuestión de firma pero y ahí pues hay me imagino que han hecho amistad con varios de ellos o sea con varios panistas varios periodistas ¿cómo sientes el ánimo entre ustedes mira se fue muy ríspido después de la Guardia Nacional yo no voté a favor de la votación de la Guardia Nacional fuimos cinco priistas que o no votamos o votaron en contra y este y sí fue ríspido con el PAN y con el PRD nuestros salidos electorales pero ahora las condiciones están hay una mesa de negociaciones en Coahuila una mesa de negociaciones en el Estado de México en donde está participando el gobernador y está participando el partido por los partidos políticos en cada estado es decir el PAN del Estado de México el PRD del Estado de México el PRI del Estado de México y lo mismo en Coahuila para hacer una coalición lo más efectiva posible lo más amplia posible y ganar esos dos estados yo estoy convencido de que va a haber una coalición en Coahuila va a haber una coalición en el Estado de México que la coalición cuando menos va a ser PAN PRI y PRD y que con esas condiciones vamos a ganar las dos elecciones en Coahuila le dan los números para ganar al PRI sin coalición pero tenemos que hacer también una coalición para tener más ventaja más diferencia con los pésimos candidatos que va a mandar Morena y en el Estado de México ahí sí está más cerrado ahí el PRI tiene menos votos que Morena solitos ya con el PAN y con el PRD se hace una alianza sumamente competitiva como para poder avizorar además ya sabemos quién va a ser la candidata de Morena que es la señora Delfina que es una señora absolutamente impresentable ignorante ya tomó un camino por la Secretaría de Educación que fue terriblemente malo que fue absolutamente mediocre y también pasó por la alcaldía de Texcoco donde ya dejó su huella de voracidad económica y de corrupción completamente comprobada entonces es una candidata que tiende a caerse las candidatas del PRI porque debería de ser mujer por el tema de género Coahuila sería hombre y el Estado de México sería mujer son personas muy presentables y con buena trayectoria y sin cola que les pisen que son Alejandra del Moral Ana Lilia Herrera y Laura Barrera Fortul dos de ellas compañeras mías de la Cámara y una más que tuvo varias posiciones en el Estado de México y no tienen cola que les pisen son gente muy muy eficiente muy correcta y que han demostrado su honestidad entonces vamos a ganar esas dos elecciones y te repito va a haber coalición cuando menos PAMPRI y PRD ojalá se sume Movimiento Ciudadano muy bien vamos a hablar de ese tema después de la pausa regreso aquí si yo fuera servidor público vamos a darle al canal wowmx.tv estamos de regreso en la tercera parte de si yo fuera servidor público platicando con el diputado del PRI Javier González Sirión a ver estamos platicando ya en la etapa final del bloque anterior acerca de Movimiento Ciudadano a ver el asunto de Movimiento Ciudadano sabemos que ellos desde hace rato dicen que quieren ir solitos es más han llegado a comentar algún diputado local ahí de Movimiento Ciudadano que también está invitando a al PRI al PAN y al perder que vayan solitos en la Ciudad de México porque porque esa actitud no lo entiendo te voy a hablar de la Ciudad de México donde tú bien sabes que yo 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 estoy puesto y quiero ser el candidato para jefe de gobierno y me estoy posicionando muy bien estoy subiendo en la percepción de los ciudadanos ven mis propuestas les gustan y cada vez tengo más este más apoyo en la ciudad yo te puedo decir que en la Ciudad de México en todas las encuestas que yo tengo Movimiento Ciudadano tiene tres puntos en algunas dos puntos puede perder el registro si no va en una coalición amplia la Ciudad de México está completamente polarizada López Obrador tiene una aprobación aprobación nada más aprobación de cuarenta por ciento de ese cuarenta por ciento hay un diez por ciento doce por ciento que digamos son sus seguidores a rajatabla son sus fans están con él haga lo que haga no oyen no ven las barbaridades que hace su gobierno no oyen no ven los actos de corrupción que hace su gobierno en fin son digamos los los más allegados a López Obrador y de los que están en contra tenemos un cuarenta y cinco por ciento de rechazo absoluto es decir es gente que ya no creen en López Obrador no creen en Morena que ven en una en una pregunta muy importante la encuesta cuál es el partido por el cual nunca votarías hasta cuarenta y cinco por ciento dicen Morena por eso yo no voto jamás entonces tienes una polarización en la cual o estás con con el régimen actual derrochador destructivo con el medio ambiente con los recursos este con con las libertades individuales con los propios monumentos que tenemos no saben ni siquiera proteger paseo de la reforma de un pequeñísimo grupo de vándalos en fin el tema económico es un desastre el tema de salud es un desastre peor el tema de seguridad es terrible nunca habíamos tenido un gobierno tan malo en este país desde el traidor victoriano huerta en la revolución mexicana en fin la gente está convencida y en esa polarización utilizando el voto útil van a votar por la coalición pamper y perder eso está en todas las encuestas y movimiento ciudadano si bien les va se llevan el tres por ciento no quiero demeritarlos es muy importante que el movimiento ciudadano en el 24 en la presidencial en la ciudad de méxico y en los demás estados vayan en coalición con la oposición pamper y perder si fuera así tendría movimiento ciudadano seguro una votación histórica y tendrían presencia en todos los gobiernos de los estados por lo pronto te voy a hablar de la ciudad de méxico mi gobierno en la ciudad de méxico será un gobierno completamente de coalición va a ser un gobierno en el que se va a romper aquí en la ciudad el tema del gobernante imperial en donde el jefe de gobierno o el presidente de la república no futuro dicen las cosas y nadie les dice que no todo su gabinete vea el lópez obrador desaparece completamente no habla no hace nada no dice nada más lo que diga el gran platón con un gobierno de coalición que yo tendría aquí en la ciudad de méxico se acaba el gobernante supremo y tiene que haber gobernantes inteligentes con proyectos reales medibles y que apoyen a los ciudadanos sino el gabinete que vendrá de otros ámbitos ahorita te voy a decir cómo este gabinete no estaría de acuerdo con el propio presidente gobiernos de coalición implican gobiernos eficiente eficientes implican gobiernos a favor de los ciudadanos mi gobierno tendría 25 por ciento de las carteras de primer nivel secretarios y funcionarios de primer nivel directamente de miembros de la sociedad civil 25 por ciento por el candidato es decir eso los pondría yo también el gobernante tiene que tener alguna gente de su confianza y 50 por ciento la mitad del gabinete van a venir de los partidos políticos que apoyen a la coalición pan pri prd y ojalá movimiento ciudadano en las proporciones de la votación para jefe de gobierno en 2024 es decir van a tener presencia con funcionarios de primer nivel con secretarios todos los partidos políticos que participen en la coalición y eso va a obligar al jefe de gobierno a tener programas proyectos y acciones de gobierno que sean en beneficio de todos los ciudadanos ese será uno de los grandes cambios en la ciudad de méxico proyectos tenemos muchos planes tenemos muchos yo en el primer año de gobierno hago que esta ciudad se encamine a ser una ciudad de nivel mundial en todos los ámbitos con la ayuda de los mejores perfiles de todos los partidos políticos ya oye cómo sientes el ánimo de los otros partidos hablando del pan de tu mismo partido porque he escuchado ya algunos nombres que también empiezan a sonar el caso por ejemplo de rubalcaba de tu partido el caso de tabuado del pan el caso estamos hablando de kenia lópez rabadán xochitl galvez también en fin empiezan a sonar a ver a ver están los que dijiste yo agregaría por el pan al día limón agregaría también por el pan a jorge romero si es que él decide apuntarse o apuntar la tabuada mira aquí de lo que se trata es de tener un gobierno de coalición de tener un gobierno eficiente y de que todos rubalcaba y yo no estamos en el pri y de que todos vayamos caminando sumando a nuestras causas y en el momento oportuno el que más posibilidades tenga de ganar y hacer un buen gobierno sea el abanderado de pan pri prd y que todos los demás sumen esas canicas entre comillas al proyecto común de un gobierno de coalición que vamos a tener yo espero ser para dentro de un año y tres meses que es cuando se definirá el mejor posicionado y el mejor posicionado de esos que comentaste si alguno más que se quiera sumar debe de ser el que encabece este este gran proyecto de ciudad de méxico que tenemos que ya llevar a cabo y este gobierno que tiene que ser ya de coalición con la participación de todos los que comentaste quizá más de acuerdo oye a nivel nacional fíjate lo que también me llama la atención es de que del lado opositor bueno si suenan algunos pero la verdad no con fuerza para la presidencia de la república porque para la presidencia estás de acuerdo que hemos escuchado claudio shemba hemos escuchado marcelo ebrade hemos escuchado adán augusto lópez pero a nivel nacional no hemos escuchado aún o sea hemos escuchado alguno pero ahora sí como muy bajito no mira a ver yo es el único que te lo va a decir tal cual como es no tenemos un candidato presidencial fuerte en este momento ajá el pan destapó me parece que a seis posibles candidatos el pri destapó a ocho de ahí yo descartaría a dos o tres porque no creo que el gobernador de durango que está haciendo muy gobierno en durango deje la gobernatura tampoco a los dos años de haber entrado cuando está apenas empezando a hacer las cosas bien yo creo que está para apoyar al presidente que sigue y lo digo con todo respeto porque creo que está haciendo una gran labor allá en durango villegas este no tenemos un candidato competitivo en este momento cuando tú haces encuestas encuestas serias y sumas pamper y prd y sumas morena verde pt estamos unos siete puntos abajo que son muy remontables y además creo que hay más indecisos que esos siete puntos por mucho pero cuando tú le pones nombres y pones a shaymo como ebrard adan augusto lópez está mucho más abajo que ellos dos nos vamos hasta 15 puntos abajo y eso es el resultado de dos personas la señora shaymo y el señor ebrard que están abiertamente haciendo campaña a nivel nacional en espectaculares haciendo giras etcétera y en la oposición no tenemos una figura que esté haciendo con esa fuerza su pre campaña sería incluso lo que están haciendo es ilegal sí pero esa es la realidad encuestas hoy en día yo sí creo que lo mismo que la ciudad de méxico estos 14 contendientes pueden ser más en el futuro que se vayan sumando estos 14 contendientes deben de sumar todas sus canicas para poder al mejor y en ese momento cuando tengamos al mejor posicionado al que tenga el mejor programa de gobierno también voy a impulsar para que la presidencia de la república haya un gobierno absoluto de coalición ya de ahí definitivamente nos deshacemos de la presidencia imperial de una vez por todas un gobierno incluyente de coalición pues ahí tendremos que apuntalar a quien sea el candidato de la oposición para que gane las elecciones es muy importante las elecciones de 2024 son el futuro del país tanto en la ciudad de méxico y lo digo del país porque esta ciudad es la ciudad más importante es la capital y es el motor económico del país cosa que pocos dicen aquí en la ciudad de méxico se genera el 15 por ciento del PIB del producto interno bruto si le agregamos la zona corporal del estado de méxico estamos llegando casi a un cuarto a 25 por ciento del PIB si apuntalamos esta ciudad como yo la voy a apuntalar cuando la gobierne con proyecto de metro mira nada más te doy un ejemplo rápido a ver con los 500 mil millones de pesos que se gastaron en la absurda proyección del tren maya que no va a dejar más que pérdidas permanentes para el país 11 millones de pesos diarios es el estimado de ellos que se van a perder todos los días cuando abre el tren maya para siempre con esos 500 mil millones de pesos podríamos hacer 22 líneas del metro en la ciudad de méxico y darle mantenimiento a las 12 que ya existen y estas nuevas 22 comprar nuevos vagones y hacer las líneas bien hechas no como las hicieron que estaba plagado de corrupción y de malos manejos la famosa línea 12 que se cayó hacer las bien hechas y con eso solucionas el problema de movilidad en la ciudad de méxico le das un empujón enorme a la gente que no tiene acceso a trabajos mejor pagados porque les queda demasiado lejos y tienen que hacer un trayecto de dos horas dos horas y media con este este nuevo esquema de metro le damos un empuje a esta ciudad para que esté en movilidad y en acceso a trabajo al nivel de parís o al nivel de londres de ese tamaño es mi proyecto para la ciudad de méxico amén de que tenemos también la el tema del agua como como solución absoluta para el absoluta definitiva para el problema de escasez de agua en la ciudad de méxico gastando tan sólo la mitad de lo que se va a gastar en la refinería de dos bocas y para todos los ámbitos el ámbito de seguridad el ámbito de desarrollo económico en fin el proyecto es muy 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 importante en la ciudad lo tenemos que llevar a cabo en el 24 la votación de 2024 es la más importante que hemos tenido en historia reciente en méxico tenemos que sacar a morena morena ha sido un desastre completo gracias a su ineptitud estamos perdiendo cientos de miles de vidas en el sector salud que se podrían salvar gente que no se está tratando de cáncer niños con cáncer mujeres con cáncer de mama gente que tiene diabetes desafortunadamente que no se está tratando porque no hay medicamentos nada más porque no saben hacer las cosas bien tienen que irse ya porque están creando un sufrimiento económico de salud y de violencia en este país que no tiene paragones una vez más lo digo desde la revolución mexicana desde ese terrible régimen de victoriano huerta y este de lópez obrador se parece demasiado al del traidor huerta tenemos de acuerdo vamos a la última pausa estamos aquí en si yo fuera servidor público regreso y Gracias por ver el video. Guaumx.tv Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con el diputado federal Javier González Sirión. Javier, ¿has utilizado tú y tus compañeros el nuevo aeropuerto? Mira, yo no lo he utilizado, pero fui para ver, porque tenemos que hacerlo de primera mano, ¿no? Yo fui, estuve dos o tres horas ahí en el aeropuerto y hubo cosas. Mira, te voy a decir que el aeropuerto está bien hecho y está bonito. Es un aeropuerto chiquitito, tiene 14 plazas. Es más chiquito que el de Guadalajara, que el de Monterrey, nada que ver con el de la Ciudad de México actual y, por supuesto, que mucho menos que ver con el que iba a hacerse en Texcoco. Pero yo te tengo también una solución para aprovechar ese aeropuerto. Mira, no podemos hacer lo mismo que hizo López Obrador. Lo que se encontró, que hicieron otros, no sirve, lo tiramos a la basura. O sea, perdieron cientos de miles de millones de pesos en deshacerse del aeropuerto de Texcoco, que nunca se dio. Entonces, no vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a aprovechar todo, cada ladrillo que haya puesto, aunque esté mal puesto. Lo vamos a corregir y lo vamos a hacer que funcione bien. Y para este aeropuerto de la IFA, lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir en un aeropuerto de carga exclusivamente con vuelos nocturnos. Y eso nos va a desafanar el tráfico aéreo durante el día del aeropuerto de la Ciudad de México. No es la solución absoluta, pero nos va a ayudar a tener menos carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y lo bonito, lo más bonito del aeropuerto Felipe Ángeles es lo que está afuera. Cientos de hectáreas vacías, no hay nada. Y esas cientos de hectáreas, con ese aeropuerto de carga, las vamos a convertir en parques industriales para los inversionistas que ya estamos gestionando, tanto nacionales como extranjeros, que van a invertir su dinero para trabajar ahí, en esa zona, trabajar terminación de productos, importaciones de productos, exportaciones de productos, un gran clúster empresarial que nos va a dar un impulso enorme a la zona, económicamente hablando, y de trabajo, y que vamos también por la cercanía relativa que hay, está más cerca que el Bajío, vamos a tener todos los corporativos de esas empresas en la Ciudad de México, con lo cual le vamos a dar un impulso mayor económico a la ciudad, y vamos a generar muchísimos, miles de empleos, mucho, muy bien pagados de esos corporativos, que hoy no existen, y del sector servicios, que va a atender a toda esa gente, que va a tener esa derrama económica, esta ciudad se va para arriba, el aeropuerto va a ser un aeropuerto de carga, para eso sí va a servir, y vamos a desafanar el aeropuerto de la Ciudad de México, y cambiar las rutas aéreas por las rutas anteriores, estas están muy peligrosas, y generaron que perdiéramos algo muy importante, que es la categoría 1 de aviación, que vamos inmediatamente a luchar para regresar a esa categoría 1, lo que quiere decir esa categoría 1, es que las empresas nacionales, no pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos, y no pueden abrir nuevas rutas, implica que todo ese comercio, todo ese turismo, todo ese potencial de negocios, de inversionistas de Estados Unidos, lo estamos perdiendo, pues por un capricho de una persona, y lo vamos a recuperar rapidísimo, cuando gobernemos en el 24. De acuerdo, el último punto que queremos platicar en este espacio, es acerca del presupuesto, lo están analizando, ¿cuáles serían las prioridades de ustedes, como oposición, ahí en el Congreso de la Unión? Porque nos queda claro cuáles son las de Morena, pero ¿cómo hacer para que suenen más las de la oposición? Mire, estamos haciendo nuestras quejas, que se llaman reservas, al presupuesto que mandó López Obrador, el presupuesto que mandó López Obrador, es Tren Maya, Refinidad de Dos Bocas, y los demás, no me interesa, no le interesan los niños con cáncer, no le interesan los enfermos de diabetes, no le interesan, no quisieron ni siquiera pasar el tamismo natal, es una prueba económica, que cuesta relativamente poco, que detecta muchísimas enfermedades congénitas, se le saca una gotita de sangre del talón, a los niños recién nacidos, y con eso tienen una expectativa de vida completamente diferente, mucho más amplia, se detectan las enfermedades, se pueden tratar, se pueden evitar, estamos hablando de 11 mil niños, que o se van a morir, en sus primeros años de vida, o van a tener una discapacidad terrible, y no le interesó a Morena, y así muchísimas cosas más, no le interesan a Morena, no le interesa el campo, no le interesa el fomento a las pequeñas empresas, no le interesan, el apoyo a las mujeres, no le interesa absolutamente nada, todo es refinería Dos Bocas, y Tren Maya, la refinería Dos Bocas, por cierto, va a costar cuando menos 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares, te doy un comparativo, para que veas, lo corruptos que son, estos funcionarios de la 4T, esa refinería, es parecida en tamaño, a la que compraron en Estados Unidos, esa costó 600 millones de dólares, por el 50%, el 49%, si hubieran comprado todo serían 1.200 millones, aquí van a ser 20 mil millones por lo mismo, y esa refinería, yo te anticipo, cuando abra, va a empezar a perder carretadas, millones y millones de pesos, todos los días, porque no sirve, está mal planeada, está mal hecha, y va a funcionar mal, y va a costar 15 veces más, lo que costó la refinería ya hecha, y funcionando en Estados Unidos, si quieren refinar petróleo, que no es el futuro, del mundo, y del país, compren más refinerías allá, de las ya hechas, pero no, quieren hacer una refinería, en su pueblo, y eso es lo que está sucediendo, quieren hacer un tren, que pase, por su estado, y eso es lo que está haciendo, que este país, se vaya a la banca rota, por los caprichos, de una persona, por eso, a ver, lo que te quiero decir, nosotros estamos en contra, y te hablo de la operación entera, de este presupuesto, vamos a votar en contra, del presupuesto, seguramente, PAM, PRD, y el ciudadano, también van a votar en contra, pero como se vota, por mayoría simple, Morena tiene los votos, para pasarlo, sin moverle, una sola coma, va a generar, que México entre, en una recesión, el año que entra, va a generar, pobreza, va a generar, desigualdad, va a generar, falta de desarrollo económico, y va a generar, un desastre, en el tema de salud, que va a continuar, del desastre que tenemos ya, y todo, para que esté contento, una sola persona, y su séquito de corruptos, y de ineptos, en este país, es terrible, lo que va a pasar, con el presupuesto. De acuerdo, Javier, última pregunta, como lo que hemos visto, en los últimos meses, y cómo va a terminar el PRI, va a terminar un PRI, unido, un PRI dividido, ¿cómo te sientes ahí, con tus compañeros? Yo creo que, que la mayoría, de los diputados del PRI, son conscientes, de lo que está pasando, son analíticos, de lo que está pasando, y que en general, vamos a acabar fortalecidos, vamos a formar parte, de una alianza ganadora, junto con el PAN, y con el PRD, en términos de iguales, la intención de voto, del PRI, es buena, está entre 15 y 20%, el PAN, a lo mejor está también, entre 15 y 20%, entonces, es absolutamente indispensable, que haya coalición, y yo veo, a un PRI, ganando el Estado de México, con una candidata PRI, en coalición, con un gobierno de coalición, Coahuila lo mismo, con un candidato PRI, también, en coalición, y, y veo que, ese va a ser, el, el fortalecimiento, de la coalición, en contra, de Morena, y que, el PRI, el PAN, y el PRD, son los tres pilares, fundamentales, para que esa coalición, logre ganar, las elecciones del 24, acá, en la Ciudad de México, donde yo participaré, y también, en el resto de la República, veo a Morena, más gente cada día, dándose cuenta, de los engaños, de Morena, de que, no puede continuar, un país, con el desastre sanitario, el desastre económico, y el desastre de seguridad, que tenemos hoy en día, cada día, están más convencidos, y eso va a ayudar al PRI, va a ayudar al PAN, va a ayudar al PRD, a tener mejor votación. De acuerdo, Javier, como siempre, te agradezco mucho, tu participación, y estaremos en comunicación, próximamente, porque hay que darle seguimiento, a este asunto, de la reforma electoral. Vamos con todo, y vamos a votar, en contra, de esa terrible reforma electoral. Muy bien, gracias, muchísimas gracias, y gracias a todo, este gran auditorio, que nos acompañó, si yo fuera servidor público, quédese en la programación, de la televisora. Nos vemos. wow, MX.tv presentó, wow, 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 mx.tv wow, 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 wow,